Rompimos el show, lo mío no es casualidad Pasado de flow y más multa de velocidad Traje dos encendedores por si necesitas No tenemos tanta money mami pero sin más Siempre fui rico porque dentro tengo el oro, pero como está saliendo el cuello me decoro, tengo hambre de bajabundo y la actitud un toro, esta ambición de money me sale por los poros, te llevo en cinco espérame en cuatro chicas, solo porque estás conmigo se piensa que es rica, estoy sediento de plata la mano me pica, es que quiere puede y es que no puede criticar Y yo que a tema de lo que gané hoy fue una locura El tiempo olvida la pena y el dinero locura Malo en matemática lo único que sé es sumar que me traigan más botella y un poco pa' Fumar, poco de perfume Fumar 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 Deja la escuela no quiero un plan B Mis ojos brillan de lejos, los ven Casi perfecto en mi vida, un firme A los 17, un contrato firme Y ahora, tengo aquí mis pies Vivo como quiero, se me fue el estrés Todo lo que tengo, lo tengo por tres La que no me quiso y me quiere tener Ese es lo malo de ser talientoso Si te acercan, quieren ser famosos Pero por eso yo no soy nosotros Ahora mis padres están orgullosos Que vivo en un barrio lujoso Hola, si me se siente grandioso Y yo, me fije en la cuenta de banco Y hay una fortuna Para los que me odian Debe ser una tortura Tengo ganas de estar solo Y que me cierren el lugar Que me traigan más botellas Y un poco pa' fumar Pa, 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 pa Poco pa' fumar Pa, 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 pa Poco pa' fumar Pa, 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 pa Poco pa' fumar Pa, 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 pa Oscoo Sacamos mesa Tamo el party, camp party, mariflow De Miami empiezan A caer las gatas, la music alta Estamos en esa Hoy la disco es nuestra Ya cerramos el VIP Tengo una sorpresa Reserve una pieza Vamos cuando quieras Deje la campera en el Mercedes Vamos a buscarla sin que ninguna se entere Tengo el Malibu por si lo quieres Si te sobra ropa sirve para que te sueltes Rumbo a madero Lujos y ceros Veamos el mundo desde un rascacielos No hagas más nada Yo te mantengo Trae a la tu amiga Se suman de acuerdo Ya lo sé mami Que esta vida es una locura Grandes ligas Ni imagina lo que queda de ruta Empresarios millonarios Con historia pa' contar Que me traigan más botellas Y un poco pa' fumar Capel Capel Con historia pa' fumar Deje de atchet San Un 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 Oh, 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 yeah Oh, 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 oh